...va a recitar un poema que se titula... ¿Cuál? Eternidad. Eternidad. Hoy, día puro, me asomea la muerte. La vida dormitaba y el cielo estaba absorto, ensimismado en tus pupilas, alma. Llega la sombra, llega, me decían. Y la sombra pesada pasó con su balumba atronadora como un turbión, como una cosa mala. Pasó, tal vez de lejos se veía. La vida dormitaba y alma y cielo los dos estaban solos a flor de tierra, a flor de aire, a flor de agua. Aplausos. 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 Aplausos.